Disfrutar del paraíso, tus bellezas y tu encanto, toda tu magia me gusta, Punta Cana tú me gustas Y caminar por tus playas, donde se duerme la luna, Punta Cana a mí me gusta Dominicana, me gusta como eres, y toma su belleza, y abre los brazos de mi Dominicana Lo tiene todo